No es casual, profesor, que estemos hablando del gas en tiempos de coronavirus, porque, por ejemplo, es fundamental el tener gas en casa para, por ejemplo, hervir el agua, algo tan elemental, y no se está pudiendo hacer con el gas, estar haciendo con la leña, si es que se está haciendo, ¿no? Claro, sí, además la leña es volver a un esquema, es volver hacia atrás, y además eso sí trae problemas respiratorios, eso sí tiene problemas con los pulmones, y lamentablemente adicional a eso, pues nuestros bosques sí se están reduciendo. Mi papá vive, pasa mucho tiempo en una zona rural, y me cuenta de que ya es costosísimo y dificilísimo ya conseguir leña para cocinar, entonces al final estamos volviendo a la época de los años 50, donde la mujer se paraba temprano a prender el fogón, porque es así, prender el fogón y hacer la comida, o sea, que al final no es solamente que, o sea, es hacerle la vida más complicada a la gente, yo creo que al final, este, y lo más lamentable es que estamos sentados sobre la octava reserva de gas más grande del mundo, que uno dice, bueno, pero uno entiende Chile, bueno, ahí no hay nada de gas, pero entonces el gas se trae importado por barco y la gente paga, bueno, pero ahí no hay protestas por otras cosas, pero no por falta de gas, entonces uno dice, ¿cómo es posible o cómo hacer? Realmente el planteamiento es cómo hacer para que eso que está abajo suba, o sea, el problema de Venezuela es un problema geológico, es un problema sociológico, y ahí es donde hay el mayor reto. Quería llegar allí, ¿de qué nos sirve a los venezolanos escuchar a cada rato decir que tenemos una de las reservas más importantes del planeta, si luego no lo puede utilizar siquiera para hervir el agua? No, y el petróleo igual, ni siquiera el petróleo, es refinería, uno dice, bueno, ¿para qué se tuvo esto? ¿por cómo se dejaron perder cosas? Y ahorita uno habla de soberanía y hoy en día dice, bueno, qué bueno hubiese sido tener una refinería prendida para poder moverse, ¿no?, y tener combustible, y igual pasa con todos, pero bueno, yo creo que más allá de todos, que es una situación un poco lamentable, pues hay gente trabajando, viendo cómo hacer estas cosas, estos cambios, porque son unos cambios que tienen que ser complejos, o sea, lo que se viene en Venezuela más adelante, pues tiene que ser que esto sea un negocio, ¿ok? Y no digo que es alguien que se hace millonario, sino que alguien que invierta pueda recuperar su inversión, pues en el negocio de gas, y lo interesante del negocio de gas es que se dejó, se creó un marco de negocio que es muy diferente al petróleo, por lo menos empresas 100% venezolanas pueden buscar pedir una licencia en Huarico y producir gas, el tema es que cómo recibes el pago, si todos los usuarios finales de la cadena que son consumidores de gas, pues ninguno paga, y estoy hablando desde el industrial eléctrico hasta arriba, hasta residencial, o sea, hay que mandar señales claras de que, y ojo, no es una millonada, sino que el sector industrial tiene que también empezar a pegar el gas, o sea, para que no escasee, y para que se pueda expandir la red, para que se pueda llegar la red hasta los estados andinos, en fin, hay muchas cosas por hacer en este país. A ver, profesor Alvarado, nuestro gas, podríamos concluir que nuestro gas desapareció, cómo desapareció la gasolina, cómo ha desaparecido el petróleo, por mala gestión, es decir, están allí, el petróleo está, el gas está, y las posibilidades de refinar ese petróleo y convertirlo en gasolina también está, pero por mala gestión ha desaparecido. Ahora, en el caso específico del gas, ¿se proyectó que este país, en lugar de depender de una bombona de gas doméstico, sí tuviera una red de gas directo que llegara hasta el último rincón de nuestra Venezuela? ¿Eso estaba proyectado? ¿Eso estaba en ejecución? Mira, planes hay. El tema es que ya de un tiempo para acá, pues, esa chequera se fue reduciendo, y al final hay un problema, es que cuando alguien está a la cabeza de una empresa petrolera, como PDVSA, pues esa persona lo que está pensando es cómo aumento los barriles en un barco, cómo aumento mi producción y cómo aumento, y hago producción por precio de crudo, y esos son mis ingresos. Eso es lo que tienen en mente. Pero, en un consorcio tan grande, nadie está pensando que si le llega el gas a la gente en Táchira, si le llega el gas a la gente allá en Mérida, en Trujillo, porque es así, lamentablemente. Entonces, por eso es que siempre se puso, se promovió, de que eso fuese un negocio separado, el negocio del petróleo. ¿Por qué? Bueno, no vas a ser millonario, no vas a crear una regalía, pero le vas a hacer la vida más agradable a la gente, le vas a mejorar el nivel de vida, y por eso es que son negocios que tienen que ser separados, o sea, y no solamente desde el punto de vista de holding, sino que tienen que ser separados a nivel de regulación. O sea, alguien que va a regular el tema de gas no puede meterlo a regular también la regulación de entrega de bloques en faja, porque son negocios completamente distintos y objetivos completamente distintos. Y en Venezuela se ha venido trabajando para que se relance el ente regulador de gas, que tenga como objetivo principal regular al usuario final, o sea, que cómo hacer que a esa gente le llegue gas. Obviamente, lanzar una tubería desde Barquisimeto a Táchira, estamos hablando de unos 200 millones de dólares, que hoy en día nadie los tiene, que los va a tener que poner un privado, y que en entierre una tubería a un metro diez, pues no se la puede llevar en caso de que vea que las cosas se pongan chiquitos. O sea, el negocio de gas es un negocio a largo plazo, y donde se requiere, pues, hay muchos costos hundidos, donde requiere, pues, mucho compromiso de que el privado, pues, vaya, se lo vaya a respetar su inversión. Entonces, claro, esas cosas no se hicieron, y PDS en un momento dijo, bueno, yo lo hago, pero, bueno, se le fue acabando el dinero, la prioridad es, como les dije, montar más crudo en un barco, y mientras, pues, se le manda el propano. Entonces, nos quedamos en la solución a corto plazo, por eso es que la solución en Venezuela del tema de gas es una solución a largo plazo, que, paulatinamente, pues, se tendrá que traer propano importado, que hoy en día es exclusiva de PDS a gas, ¿ok? Y uno dice, bueno, pero por qué eso no lo hace un privado. Bueno, hay cosas que todavía hay que ir superando, y yo, de cierta manera, lo he cierto dicho, igual con la gasolina, igual con el urbano, hay unas cosas que hoy en día no están llegando, porque no se las deja a un privado que las traiga, ¿no? Al final, la gente necesita, pues, seguir su vida normal, ¿no? Sí, normalidad, también, también escasea, también está en cuarentena. Gracias, profesor, por habernos acompañado. Muchas gracias. Antero Alvarado, un gusto, ¿eh? Antero Alvarado es socio y director de Gas Energy para Venezuela, es profesor de Liesa. Hablamos de hervir agua, algo tan elemental como hervir agua, ¿sí? Y no tener que montar un fogón para hervir el agua, para hacer, por ejemplo, un tetero, si es que se consigue la fórmula.